Sopla tu viento Profético Fluya tu río Mueve tus aguas Fluya tu río aquí Inúndanos Arda tu fuego Arda tu fuego, santo Arda tu fuego aquí Consúmenos Sopla tu viento Sopla tu viento recio Sopla tu viento aquí Viento profético Fluya tu río Mueve tus aguas Fluya tu río aquí Inúndanos Arda tu fuego Arda tu fuego, santo Arda tu fuego aquí Consúmenos Haz como quieras en este lugar Tu gloria postera Mayor que la primera Oh, haz como quieras en este lugar Deseamos tu mover Sobrenatural Oh, haz como quieras en este lugar Tu gloria postera Tu gloria postera Mayor que la primera Oh, haz como quieras en este lugar Oh, haz como quieras en este lugar Tu gloria postera Mayor que la primera Sopla tu viento Sopla tu viento Sopla tu viento reacción Sopla tu viento aquí Sopla tu viento profético Sopla tu viento profético Oh, haz como quieras en este lugar Fluya tu río Mueve tus aguas Oh, haz como quieras en este lugar Fluya tu río aquí Inúndanos Arda tu fuego Arda tu fuego, santo Arda tu fuego aquí Consúmenos Haz como quieras en este lugar Deseamos tu poder sobrenatural Haz como quieras en este lugar Tu gloria postrera Mayor que la primera Haz como quieras en este lugar Deseamos tu poder sobrenatural Haz como quieras en este lugar Tu gloria postrera Mayor que la primera Haz como quieras Haz como quieras Haz como quieras Tu gloria Tu gloria Haz como quieras 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 Oh, Dios de toda la tierra Oh, eres Señor Eres el creador Eres el creador Haz como quieras Haz como quieras Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Eres adorado Eres adorado aquí Eres adorado Eres adorado Eres adorado Eres adorado aquí Haz como quieras Espíritu de Dios Sopla tu viento Huele tus alas Arla tu fuego Haz como quieras Haz como quieras En este lugar Deseamos tu mover Sobrenatural Oh, como quieras Como quieras En este lugar Tu gloria postrena Mayor que la primera Oh, como quieras En este lugar Deseamos tu mover Sobrenatural Sobrenatural Oh, como quieras Haz como quieras Haz como quieras Haz como quieras Haz como quieras Gracias.